Documentos señalan que la fecha de creación del Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez es de 1880, pero la tumba más antigua data de 1876 y esta aún conserva rastros de su grandeza. La tumba más antigua data de 1876 y esta aún conserva rastros de su grandeza. Queríamos protegerla con una galerita a modo de que no lo siga erosionando la lluvia. Manos de artistas que labraron y tallaron la piedra de mármol, dejaron verdaderas joyas. Aún hay placas trabajadas en cantera, piedra labrada para hacer imágenes de vírgenes. En este panteón existen 18 mil tumbas y en algunas de ellas se han construido maravillas arquitectónicas. Son reliquias que aquí se cuenta la historia de Tuxtla y que la verdad todos los capitalinos y los que nos visitan sería bueno que conociera. Hay mucha cultura dentro del espacio de este Panteón Municipal. Nos ha sorprendido encontrar tanta historia, tanta cultura acá y la verdad vale la pena cuidar estos espacios. Esta foto labrada en relieve, en piedra de cantera, es de Dolores Aguilar, acaecida en 1916. Al paso del tiempo se han marcado algo que parecen lágrimas. Los trabajadores del Panteón la han bautizado como la Llorona. Tiene un año que empezó así, apenas tiene un año, que llovió muy fuerte y empezó hasta a escurrirse como lágrima. A lo mejor la pobrecita es penando porque ninguno lo viene a ver de sus hijos acá, ni flor siquiera le traen. Yo creo que por eso está la pobrecita ahí penando. Primero empezó con un ojito, luego el otro, le salía las lágrimas. En aquella época, manos de verdaderos artistas trabajaron la piedra de mármol y nos dejaron esta belleza, este legado que debe ser admirado. En Tuxtla Gutiérrez, con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.